¡Hola a todos chicos! Yo soy Helem Love y esta vez quería traeros a Mino. Quería enseñaros una comunidad en la que estoy metida desde hace poquito tiempo, que se llama Vmove Games, en la que está súper bien porque podemos encontrar un montón de cosas de actualidad. Os voy a enseñar un poco primero mi perfil. Este es mi perfil, por si me queréis seguir, subo alguna cosita por aquí. Así que ya sabéis, si me queréis seguir, pues me llamo Helem Love. Está súper bien porque salen las últimas noticias de todos los juegos. Cuando, por ejemplo, aquí podéis ver a Rosalía en la universidad, que si no la habéis visto, pues aquí lo tenéis en la comunidad de Amino o también lo tenéis en mi Instagram. También salen... Ha estado relacionado con todos los juegos de Vmove, así que también sale de Miss Moda, también sale del Daria, los spoilers... Bueno, le podéis ir echando un vistacillo. El cumpleaños de Yasmin, cuando chino mico, hablo sobre lo de la universidad... Todo eso. Luego también está el Salón de la Fama, que aquí es donde están todos los youtubers y bloggers y eso. Ya sabéis, los blogs esos, mira, Oki también está por aquí, Freak, que está por aquí, Gabi, Planet... Como en todas las comunidades de Amino, se pueden hacer encuestas y por aquí tenéis. Luego la carpeta compartida, en donde tenéis un montón de imágenes aquí, hechos edits y cosas que suben, spoilers... Cuando suben los capítulos de Corazón de Melón o el Daria, pues aquí se suben las imágenes. Hay 28 álbumes y un montón de fotos, como podéis ver. Luego también hay chats públicos y quits, como en todas las comunidades, que ya os he dicho... O bueno, no en todas, quizás no en todas, pero bueno. Aquí lo tenéis. Así que si os gusta, ya lo sabéis, la comunidad se llama Vmove Games. Y ya sabéis, por favor, ir todos a verla, porque está muy bien. Aprovecho este vídeo, porque tenía yo pensado en responder vuestros quits. A ver cuánto sé de Corazón de Melón, por ejemplo. Así que vamos a hacer un quits. Por ejemplo, vamos a hacer este de Naoki o Tashi. Así que vamos a empezar este quits. A ver cuánto sé. Si es que sé algo, porque... Vamos a empezar el quits. Nataniel, ¿cuánto sabes de Nataniel? ¿Cómo se llama su gatita? Esta es fácil, se llama Blanca. Muy bien. Siguiente. ¿Cómo se llaman sus padres? Adelaida, ¿no? Francis y Adelaida. Sí. Ha sido por lo de Adelaida, si no... Si no, no me lo sé. ¿Cómo se llama la joven que está enamorada de Melody? Ay, pues sí sé cosas de Nataniel. Aunque yo me figuro que a medida que vaya acertando las eras más difíciles. ¿Cuál es el animal favorito? El gato, ¿no? Los gatos. Sí, tiene una gatita, pues los gatos. ¿En qué episodio aparece su rediseño? ¡Oh! ¿24? ¡Ha sido de chiripa! ¡Oh, my God! ¡Me encanta! A ver. ¿Cuál era él la consentida de papá entre Nat y su hermana? Pues Amber. Amber. Soy súper fan de Nataniel. Mira nomás. Mira nomás. ¿Cómo se llama su hermana? Amber. Si es que se me da súper bien. Madre mía. ¿Su pelo es rubio natural? Pues sí, ¿no? Digo yo. Sí. Creo que el único teñido es Castiel. Creo. Digo. ¿Qué recibe Nataniel todas las noches cuando vive con sus padres y su hermana? Su padre le tocaba, su padre le maltrataba. Muy mal, por cierto. ¿Quién es su peor enemigo? Castiel, ¿no? Sí. No sé. Debra, ¿no? Bueno, Debra también podría ser en verdad porque por su culpa... ¿Quién es su mejor amiga? Priya, Kentin, Melody... Armin, ¿no? ¡Sí! He acertado todas. No me lo puedo de creer. Adiósito. Vale, aquí hay un test de Castiel. Test... Yo es que lo chamo así. Venga, empezamos el quiz. Empecemos el quiz. Que yo... Es de la misma, Naoki Otashi. Que... A ver, ¿qué tal este? Este es Emma Watson, me encanta. ¿Cómo se llama su exnovia? Debra. Son muy fáciles, de verdad. Necesito más difíciles. Si no, pues lo hacéis todo. ¿Yo qué queréis que haga? ¿Cómo es en el amor? Enseguro, timiditierno, salvaje, atrevido. Salvaje. Es salvaje. ¿Qué me estás contando? ¿Cuál es su banda de rock favorita? Esta. ¡No! Win Get School, pero si ponía lo mismo. ¿Cómo se llaman sus padres? Arnold y Jean. Jean, Louise y Valérie. Jean y Valérie. George y Victoria. Jean y Valérie, ¿no? Mira, chicos, voy a dejar el quiz de Castiel por imposible, porque ya lo hemos hecho muchas veces, ¿vale? Vamos a otro. ¿Cuánto sabes sobre el Daria? Vamos a ver cuánto sé del Daria. Estoy en el episodio... En el 17. Y no sé nada de los siguientes, ¿vale? Sé que están en francés, pero me he retenido, o sea, y no he querido ver nada. Así que no tengo spoilers. Así que igual este no lo sé muy bien. Y solo sigo Ruta Azarel, así que... ¿En qué episodio aparece Kameria por primera vez? ¿Qué, 12? Pues empezamos bien. Aguanta. Retiendo, Elina. ¿Con cuántos spin-offs cuenta el Daria hasta el momento? ¿Con uno? En Lecrom. Que no lo he hecho, por cierto. Porque es que cuesta... ¿Cuántos manas te dan diariamente 50? Me dan 50 y me los da siempre mi querido Nebra, porque estoy en su guardia. ¿Cuántos chicos ligables hay hasta el momento? ¿Tres? 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 Porque Leithan no es ligable, chicas. No lo es. Bueno, chicos y chicos, porque hay chicos que también juegan. ¿Cuántos guardias hay hasta el momento? Hay cuatro. Lo que pasa es que en La Brillante no podemos entrar, pero hay cuatro. ¿Cuál de estos servidores tiene más personas registradas? ¿Servidor ruso? ¿Servidor Brasil? ¿Servidor... ¿Brasileño? Es que no sé, es que los... El Brasil, el de Brasil, el de Corazón de Melón también están súper... Así que digo yo. ¿Cuándo se lanzó el Daria en español? ¡Ay, Dios mío! ¿En agosto o en septiembre? En septiembre fue, ¿no? ¡Memoria prodigiosa! Pues no es tan difícil. Ahora voy y fallo. ¿Cuántos episodios tiene el Daria en español hasta el momento? 17. Es que no he mirado la fecha y igual es de hace tres meses y hace tres meses... ¿Se le puede cambiar el nombre al familiar? Sí. Con cien mos. Sí, es con mo. Porque con mana no. Por eso siempre lo pienso muy bien. Antes de ponerle el nombre. ¿Se le puede cambiar la apariencia a la protagonista en las imágenes? No. Siempre es la misma. Que me gustaría que fuera como en Corazón de Melón, pero bueno, el Daria me gusta mucho. ¿Cuántos episodios tiene el Daria francés hasta el momento? 19. ¡No puede ser! ¡Tiene 18! Pues bueno, chicos, ya. Vamos a por otro. ¡Oh, no! Cuando lo fallemos ya no lo vamos a... No, 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 no. Ya no lo vamos a repetir porque hay muchos. ¿Cómo se encuentran hoy? Ah, es que sigo en el mismo vlog. Ups. ¿Cuánto sabes sobre Lisandro? Me interesa. Lisandro acaba de decir que es el que menos me gusta. Yo lo siento por Tim Liss, pero... ¿Cómo es en el amor? No estoy en el último capítulo. Es romántico y tierno. Sí. Es lo que me pega con Lisandro, la verdad. ¿Cómo se llama su hermano? Leigh. Leigh, hombre. ¿Cuál es su síndrome de enfermedad? Alzheimer, daltonismo, dislexia, heterocromía. ¡Heterocromía! ¿Qué objeto pierde a menudo su libreta? ¿Su libreta? Su... Su cuaderno. Bueno, su libreta, en verdad, pero... Pero vale. ¿Cuándo llegó el rediseño de Lisandro? ¿Cuándo llegó el rediseño de la mamá? Ya no me acuerdo. ¡Ah! Pues nada, chicas. Ya dije yo que de Lisandro... No, no, no. No. Lo siento. De Armin, de Armin sí que sé. Por favor. Venga. ¿Quién es tu mejor amigo? Nataniel. Nataniel, es que ni me lo pienso. ¿Cuál es su videojuego favorito? El Guitar Hero. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Este quiz está mal? Otra vez. Sé que había dicho que no lo iba a repetir, pero... ¿Cómo se llama su hermano gemelo? Alexi. ¿Cómo es posible que esté fallando? ¿En qué episodio hace su primera aparición? ¿En el 11? Me suena que era el 11. ¡Oh, no! ¡El 11! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Cuál es su videojuego favorito? A ver, el LOL. Yo pensé que era el Guitar Hero. Pero bueno. ¿Cuál es su mayor hobby afición? Jugar a... Leer, pintar... ¡Ay, ay! Jugar a videojuegos. Ya me he rayado. Sí, era jugar a videojuegos. ¿Cómo se llama su hermano gemelo? Alexi. Venga. ¿En qué capítulo llegó su redirseño? Treinta y... No. ¿Treinta y dos? ¿Treinta y seis? ¿Treinta y dos? ¡Uf! ¡Ay, que me estoy poniendo nerviosa! Es que veo el cronómetro ahí. ¡Oh, my God! ¿Cómo se llaman sus padres? Victoria y Arnond. ¿Cómo es en el amor? Tímido, tierno, inseguro. Atrevido, ¿no? Sí. ¿En qué episodio hace su primera aparición? En el 10. Yo estaba con que era en el 11. Pero bueno. ¿Qué quiero hacer cuando sea mayor? ¡Ay! ¡Crear videojuegos! ¡Sí! ¿Quién es su mejor amigo? Nathaniel. ¿En qué taller participa Armin en el proyecto de Bellas Artes? No me acuerdo. En el de vídeo. ¿Era así? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Es que hace casi un año o más del capítulo 29, ¿sabéis? ¿Quién es su peor enemigo? Evan, Castiel, Amber o Prilla. ¿Amber? Bueno, no sé qué decir yo después del 39, ¿eh? No sé yo qué decir. No sé yo qué decir. Estupendo, maravilloso. ¿Cuánto sabes del secreto de Henry? El próximo quiz sí, sí, por favor. Ay, espérate. Que se me pone así de pronto. ¿Layla y Jay se conocían sin saberlo? Sí. En el spin-off. En el spin-off. ¿Cómo se entera Laila de que Henry es Jay? Henry le dice, no se entera. Jasmine le dice, lo descubre sola. Lo descubre sola. Porque Henry es tonto. Pero bueno. Le amo igual. ¿Quién es Elena? La hermana de Clemen, la mamá de Henry, la tía de Jasmine, la prima... Ah, es la mamá. Porque digo, anda, si la mamá se llama como yo. Ajá. ¿Quién le regala a Jasmine el calendario de Jay? Clement. ¿Cómo se llama el papá de Henry? Antoine. Que lleva llamándole Anthony toda la serie. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Melanie terminó con Henry. No, fue Henry. ¿Cómo se llama la ex de Henry? Melanie. Melanie. Bien, lo he hecho todo super guay. El definido. ¿Eso qué es? Es que quiero ver los posts. Porque te ponen aquí quits. Así. El definido. Versión el Daria. Les tengo... Vamos a probar. Vamos a ver qué tal. Gracias. Con unicornios. ¡Oh, qué bonito! Nefra. El chiquito. El malvado. El seductor. El... El seductor. Cameria. La sirena. La pesada. La luchadora. Los nombres del Daria me cuesta decirlos a veces. Kerosene. El agresivo. El amigable. El valiente. El distraído. El amigable. Sí. Leiftan. El traidor. El guardián. El amigo. El bonachón. El traidor. Es un traidor. En serio, me sorprendí muchísimo de verdad. Miko. Me mío. La manda más. La esclava. La bruja. La angelita. No, la manda más, ¿no? Aunque tampoco. Cada vez mi me cae mejor. Ascor. El unicornio. El general. El ayudante. El misterioso. Porque todavía yo no sé nada. Ezarel. El payaso. El metiche. El amargo. El pe... El payaso. Es un payaso. Me encanta. Es mi ruta. Y... Balkeon. El malhumorado. El silencioso. El tritón. El hablador. El silencioso. Es que del Daria no sé todo. ¿Cuántos sabes de corazón de melón? Venga. ¿Cuántos sé de corazón de melón? Ay, Hamtaro. Esa serie la veía yo de pequeña. ¿Cuál es el juego favorito de Armin? El LOL pony. Pero vamos, que yo me pensaba que era el Guitar Hero. Así que ya empezamos mal. ¿Qué son Armin y Alexi? Gemelos. Novios. Mejores amigos. Hombre. Está un poco... Claro. ¿Cómo se llama el hermano de Alexi y Armin? Evan. ¡Evan! Siguiente. ¿A quién le gustan las galletas? ¿A Triki? No, hombre. A Kentin. ¿A Kentin? Es que como sale aquí Triki. El muestro y la galleta. ¿Quién es más? Sundere. Es que esto termina de Sundere. No, no, no. Castiel. Iba a decir Kentin. No, Castiel. Es que no sé, no sé. Estas terminologías no las... No las sé muy bien. ¿A quién llaman sillas locas? A Nathaniel. ¿Qué chico es gay? Alexi. Alexi. Yo cuando vi los gemelos la verdad es que a mí el que me atrajo fue Alexi. No os voy a engañar. Adivina el personaje mediante emojis. Ah, y este sí es de corazón de melón. Sí. Si no, no lo voy a hacer. ¿Castiel? Ah. Y Carmeri, el enmascarado crome. Crome, ¿no? Porque es un lobito. Sí, y un niño. Ah, bien por mí. Ese está gracioso. Oh my, oh my god. Cameria, Miko, Wanwa o Karen. ¿Cameria? Por el músculo. Digo. Un ratoncito. Eh, Valkion, Valkion. Por el ratoncito. Y por el músculo también. Oye, está muy bien. Este me gusta. Un conejito. Ay, Icar, Icar. Icar. Y biblioteca. Icar. Uy, a la Gea. Iba a decir Wanwa. No, a la Gea, a la Gea. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Karuto, Valkion, Karen o Kero? Kero, ¿no? Porque escucha mucho. ¡Karen! Ay, claro. Lo de escuchar... Adivina el personaje. Venga. Castiel, Castiel, Castiel. Ay, me gustan estos con emojis. Me gustan. Eh, Lisandro. Lisandro. Alexi. Alexis. Bueno, así no se escribe. Pero es Alexi. Eh, Armin. Armin. Boris. Claro que sí. Siguiente. Nathaniel. Nathaniel. Amber. Amber. La dibujan como... como... un demonio. Eh, Violeta, Violeta, Violeta. Ay, qué bonito el conejito. ¿Viste? Perfecto. Adivina el personaje. Estos me gustan. Estos me gustan. Ay, qué manía tengo con entrar. Harry. Enzo. Clement. O Nathan. Nathan. No. Pero si también juega al baloncesto. Vamos a hacerlo otra vez. Es Clement. Es que ahí me te lían porque... Nathan también juega al baloncesto. Entonces... Clement. Vale. Pero no está bien. Eh... Laila. Laila. Yasmín. ¿No? Sí. Henry. Henry. Yay. 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 Jessica, Caroline. Laila o Melanie. Jessica. Sí. Sí. Y el último. Alex. 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 Perfecto. He ganado otra vez. Así que bueno chicos. Espero que os haya gustado esta comunidad. Y espero que os haya reído con mis equivocaciones en estos quiz. Porque yo pensaba que se me iba a dar mejor. Pero bueno. Pero no. Espero que el vídeo os haya gustado. Ya ha sido así que me dejéis vuestro like. Si no estáis suscritos. Os suscribáis en el botoncito de aquí abajo. Y que también me sigáis en las redes sociales. Que por ahí os escribo. Os respondo también a lo que queráis. Y... Estamos más en contacto. Nada más por mi parte. Espero que vayáis a la comunidad de Amino de B-Move Games. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.